Lo que dijimos que primero vamos a subir esto aquí Cuidado que no se nos caiga Que ya se nos está cayendo Aquí traemos esto Aquí estamos viendo que aquí hubo un error Este es el que vamos a colocar aquí Pero para eso tenemos que quitar lo que ya habíamos puesto Me está doliendo la cintura un poco Pero me dijo Elvia que me pusiera la faca Y fue una buena decisión Llegó muy poco la función de esta manguera Pero no importa Porque así debe ser, se va la manguera Ya no se ocupa esta Así que antes de ir con lo de abajo Les voy a enseñar Cómo vamos a hacer las uniones, pero primero les voy a decir cómo enderece esto Que estaba bien chueco Miren que derechito quedó Les voy a tener que decir la verdad Ahí voy para abajo Me va a dar mucha pena, pero les voy a decir la verdad ¿Cómo fue esto? ¿Cuál fue el error? Ahorita se los voy a decir Que no te dé vergüenza Sabemos que no eres albañil Adelante, con confianza Dinos la verdad No puedo mentirles Yo no confío mucho en mi trabajo Por lo tanto le meto demasiado fierro Esto tiene que levantar un poquito más Esto tiene que levantarte un poquito más Pues ahí está el carpintero, hacia arriba Y voy a hacer otra grabación aquí en el micrófono Así que vamos a ver qué tan clarito se escucha Vamos hacia arriba Porque el carpintero ya está arriba Ya me ganó otra vez A verlo, ¿dónde anda? Ay, aquí anda, capintelito Miren, aquí por lo pronto vamos a poner el micrófono Aquí está el carpintero Bueno, lo vamos a poner aquí Además no hay que pisarlo Porque si lo pisamos sale, sale por la cosa Mejor aquí Sin pisarlo Ahí está Está en el hueco Entonces seguimos viendo No sé por qué razón Le faltó Levantarle acá O más bien le falta bajar acá Híjole, que no traigo la gripa Sería cosa de bajarle aquí poquito, miren De los dos extremos se le baja Y automáticamente Según yo En medio ya no queda tan alto No traigo martillo A ver No traigo martillo Pero traigo este Lo voy a pegar con este Sí, sí, bajo, miren Bueno, pues ya bajo Esto ya sube Y le podríamos subir un poquito más Si quisiéramos Miren, ahí está Ya animó que digan que no está parejo Bueno Le voy a dar el último jalón Aquí tengo dos tipos de alambre Nada más checando bien Que estén las medidas exactas Porque si no Luego voy a tener que mover todos De allá Y una vez Voy a acomodarlos en su lugar Mira Para después no estarlos moviendo Antes de que nos llegue el sol Y una vez quitamos el que Con el que cortamos Lo acabamos de cortar Ahorita bien rápido Hermosuro de niño Qué mollo Mi carpintero Este nombre de carpintero Nos lo puso nuestro amigo El gallo Me dijo que le pusiera carpintero Y se me pareció muy bonito Así que El gallo ya es mi compadre Miren Porque me dijo Cómo ponerle Algo así Digo Ay disculpe Se me está ocurriendo Que es mi compadre A lo mejor él dice que no Que no quiere ser mi compadre Pero pues Disculpa gallo Ya te convertí en mi compadre Eres el padrino Del carpintero Porque tú le pusiste el nombre Gallo Estamos en contacto Bueno Este sería el último video Donde le estamos mostrando Cómo amarrar eficientemente Alguien diría Que ya sabe Pero Todas las ideas Pueden tener Algo beneficioso Miren Aquí yo estoy colgando los alambres Y ya nada más me los llevo Hacia donde voy Y como ya amarré Las dos orillas Ya los del medio Prácticamente quedan en su lugar Y además ya hice La medida exacta De cada uno de los estribos Miren Ya no me está costando Ningún trabajo Y tengo dos ganchos Les voy a decir Por qué tengo dos ganchos Uno que está más ancho Y más fuerte Es para afuera Y este más chiquito Que tiene la punta más chiquita Lo utilizo para adentro Porque así ya no se atora Cuando está uno apretando Entonces todos los de afuera Los amarro con este Miren De una manera más eficiente Con el grandote Todos los de afuera Y los que están adentro Sí Con este no Porque se atora Entonces Les estoy pasando mis secretos Tal vez Alguien diga Que tiene otros mejores Y bueno Pues nos los puede compartir Recuerde Que todos tenemos un estilo Pero podemos agarrar ideas De cualquier persona Yo he agarrado ideas De todos Principalmente del maestro genio Nomás que se me olvida Todo maestro genio Pero sí le he agarrado Muchas ideas Ay disculpen maestro genio Soy medio Pero pues ¿Qué le digo maestro genio? Si todos estamos para cooperar Los unos con los otros Ni moque no maestro genio Usted es un gran maestro Lo único que no sé Es cómo hacerle Para no cortarse Yo siempre me corto Con los alambres Creo que Hay unos guantes Que son especiales Para amarrar Es los únicos Que no sé cuáles son Para no estarse picando Miren Porque yo me sangro mucho Al estar amarrando Bueno Ya nada más nos faltaba Ahí disculpen El paréntesis Si ven Aquí está uno caído Miren Este Es el único Que nos faltaba Ya con eso Cerramos este video Ya lo estamos viendo Es el que nos faltaba Por eso venía Tan entretenido Miren Ayer no lo pude hacer Porque me faltaba Cortar una varilla Entonces todo llega En su momento adecuado Carpintero ya anda Por allá Ah que se está enseñando A andar arriba Pero así tienen que aprender Ellos Pues si quieren andar arriba Así aprendió también El ingeniero Subiéndose y bajándose A cada rato Quieren probar Su fuerza y su habilidad Porque ellos son felinos Y en tiempos inmemoriales Todos los felinos Inclusive hasta los gatos Que tenemos ahorita Eran Eran de campo Eran silvestres Eran en el campo silvestreando No No se dice silvestres Porque no son plantas Miren Por ejemplo Aquí Si meto este Ahora sí Para que vean Este está chiquito Y batalla un poco En cambio con este Le doy el jalón Como yo quiero Y tiene más fuerza Miren Con este Puedo nivelar hasta una varilla chueca Con el grandote Porque tiene tanta fuerza Que nada más le doy el jalón así Y lo levanto Miren fácilmente Así que cada Cada uno de los ganchos Tiene su Su utilidad Eh Y su practicidad Miren como se está enderezando Esto que estaba cuneado Ya no está cuneado Porque le faltaban Algunos pequeños detalles Esta parte Donde juntan todos Aquí si le voy a amarrar Con muchísimos alambres Voy a tener los grandes Los chicos Y los medianos Aquí es donde cierran Todos Todos Las uniones Por eso para mí Aquí debe ser La parte más importante Aquí es el nudo mágico Que quiere decir esto Y aquí es donde cierran Todos Las uniones Para que no se vaya A cuartear De aquí la cadena Porque en algunos casos Si no estuviera bien Según yo Cada quien lo va a decidir Si uno quiere que esté bien amarrado Le va a meter demasiados nudos Y algunos maestros Dicen que no hay necesidad Y yo creo que también tienen razón Tal vez el que exagero Soy yo Yo como no soy albañil Siempre he tenido desconfianza De mi propio trabajo Para serles sinceros No puedo mentirles Y yo no confío mucho En mi trabajo Por lo tanto Le meto demasiado fierro Demasiado cemento O sea Bueno no demasiado Pero algunos han dicho Que es mucho el fierro Aquí es una varilla Es un castillo de seis varillas Entonces yo espero Siempre la mejor fortaleza Porque Pues como que Siento que Lo mío no es confiable Cuidado Yo lo digo sinceramente Y al no sentirme Tan seguro De mi mismo Lo que hago es Siempre hacer algo diferente Por ejemplo aquí Lo estoy enderezando Según yo Otra vez digo Según yo Porque alguien puede decir Que no Que así no se endereza Yo creo que todos Tenemos un sistema Yo no tengo sistema Yo hago a lo salvaje Lo que puedo Bueno entonces Esto como es la del medio De una vez Le voy a meter otro aquí Para que lo apriete Pero mejor de una vez Aquí miren Ya para cerrar este video Y para bajarme Y ya que esté terminado todo Ahora si ya vengo Y se los enseño Pero ahorita lo que importa Es que vean Como lo nivele Esta cadena Si está derecha o no Pero lo que importa Es que ustedes vean Mi sistema Para que me corrijan O si les sirve La idea Digo principalmente Para los que no son albañiles De corazón Los que son Aficionados Por ahí algunos amigos Han dicho que ellos También son aficionados O copia albañiles Somos copia Somos Bueno digo yo Al menos me considero Ahí les decía algo muy feo Pero es verdad Un engañil Como decía el primo Pues como engañil Pero no soy engañil Porque Al final de cuentas Le estoy diciendo Que no soy albañil Entonces es mejor decir Yo no soy albañil Si me quiere contratar Sabe a lo que se arriesga Ya la persona sabrá Digo nada más Que yo no cobro caro De hecho Me gustaría trabajar gratis Para aprender más Y alguien diría Como que gratis Bueno Según yo Pero quien sabe A la hora del hambre Que diría Ay aunque sea Pase mi un taquito De frijolitos Decir no 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 Dijimos que era gratis Bueno gratis Si pero si Ustedes merecen Creen que merezco Una propina De un taquito De frijoles Con mucha salsa Eso si Y un huevito Por un lado ¿Qué más quieres? Bueno Algo que Pues si Algo que me gusta Muchachos Disculpenla Pero es Si Como propina Porque yo no quiero cobrar Yo si pudiera Trabajaría sin cobrar Nunca he cobrado En la albañilería Porque no soy albañil Mi trabajo era Pues ya saben Era músico Era cantante Era profesor De inglés Y de muchas otras cosas Y de música Más sin embargo Ese trabajo Ya quedó atrás Y ahorita ya Ya vivo con muy poquito dinero Porque ya no tengo obligaciones Gracias a Dios Ya mis obligaciones maritales Ya la edad que tengo Pues yo ya tengo puros bisnietos Ustedes ya Van de imaginar Para qué negarlo No hay necesidad De decirlo muchachos Porque Pues hasta vergüenza da Algunos decir su edad A mí sí me da vergüenza Y ya me lo cumplo años Y les voy a tener que decir mi edad Les voy a hacer un video Donde les diga Si este video llega a 5 mil vistas Les voy a decir Cuántos años cumplo Y si no Así me voy a quedar Sin que sepan mi edad Y se los tengo que cumplir Pero el día que ya voy a cumplir años Eso Huerta todavía no Ni se les ocurra empezar a decir Porque entonces Me van a chotear antes de tiempo ¿Por qué es choteo? Pues es que discúlpeme Pero La edad no debe ser vergüenza Y no lo es Pero ya quedó esto Yo como estoy traumado Siempre estuve traumado De todo Bien Bueno ahorita les voy a Traer a enseñar Todo esto El único que voy a amarrar Es este para enderezarlo Yo ya voy Hacia donde están todos ustedes Ahí bien Oigan Pero se ve fuerte esto No crean No soy tan bueno para esto Soy más bien malito Más bien malote Que malito Es que se dice con cariño Para que no se vea tan gafo Porque miren Estos Estos Ya se están yendo hacia abajo Miren los del centro Hay que levantarlos Y ahí vienen los chinos A burlarse de mis desgracias Esto tiene que levantarse Un poquito más Esto tiene que levantarse Un poquito más Así miren Y este de acá también Está bien abajo Ah que Este Tiene que levantarse Un poquito más Esta tiene que levantarse Ese ya no se levantó Porque está amarrado de ahí Pero ya se hizo Lo que se pudo Tampoco Como les digo El de en medio No cuenta mucho El que cuenta Es el de arriba Y además tampoco Si no crean Lo que importa Es ya el relleno De acá De arriba De todos modos Esto ya tiene fuerza Según mi opinión Esto Aunque estuviera chueco La fuerza Ya nadie se la va a quitar Lo único es que Ahora hay que ponerle Una vista Para que se pueda Trabajar bien todo Porque Hay que sirve Algo bien fuerte Pero bien chueco Entonces la fuerza Ahí va a estar siempre Aunque esté chueco Eso Nada más con que esté Bien amarrado Todo lo que tenga Mucho fierro Ahí está la fuerza Pero algunos dicen No a mí no me basta La fuerza Yo quiero que esté bonito Ah bueno Yo quiero una cadena Bonita Bueno pues aquí está Una cadena Media bonita Según yo Y ahí quedó Entonces ahí voy Para aquel lado muchachos Aquí tengo mi micrófono Miren Hola, hola Aquí estoy cantando Puedo cantar una canción Aquí Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener Uy ya me desafine Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Bueno esa es una canción bonita Dedicada para todos ustedes que son mis amigos De vida compartida Ah y Elvia por ahí tiene Ya la placa que llegó De los 100 mil suscriptores Bien Este fue el momento en que se decidió con Elvia A que se iba a hacer este video de agradecimiento Porque Porque acaba de llegar esa placa A la casa de Elvia Así que Así fue Aquí lo decidimos Y fuimos Y ya se lo subimos Por eso les voy a dedicar esta canción En este video Vamos a ir a la casa de Elvia A hacer esa grabación Tú eres mi hermano del alma Realmente el amigo En todo camino y jornada Estás siempre conmigo Aunque eres un hombre Aún tienes alma de niño Y bien esta canción por ejemplo Podría ser dedicada para amigos Así como el maestro Genio Que a pesar De que ya tiene algunos años de vida Al igual que Lucinho Sigue siendo un niño Sigue teniendo alma de niño En su trabajo Y en su actitud Porque él siempre ha sido un gran amigo Un gran maestro Y siempre nos ha ayudado en todo Nos contesta Nuestras dudas Si Así que maestro Genio Esta placa de 100 mil suscriptores Que le subimos ayer Tanto a usted Como a todos los amigos Está dedicada por la amistad Que siempre nos han brindado Principalmente usted Que es el jefe De todos los albañiles En este canal Bueno ahorita ya voy a venir A enseñarles todo Ya Ya hasta aquí Les dejo este video En donde les enseñe Cómo nivelar Una cadena chueca Cómo nivelar Una cadena chueca Ahí está Se niveló Según yo Vamos a enseñárselos Y aquí está enderezado Como habíamos prometido Gracias a Dios Se enderezó Cómo Cómo Bueno Ya vimos que los alambres Hacen maravillas Aquí está la línea Perfecta Perfecta la línea Sí Porque Todo se puede Con los instrumentos Aquí está la unión La que les había dicho ¿Cómo se une? Son ganchos Hacia arriba Miren Observemos bien esto Estos son dos ganchos Que van levantados Hacia arriba Y estos también Este está atorando Aquí Sirve muchísimo Este gancho Y este está doblado Hacia adentro Entonces todos Son ganchos Que van doblados Acá hay otro De igual forma También va doblado Hacia abajo Esto es para que atore Que amarre Y de aquel lado Cómo está todo Una cadena De seis varillas Cuatro de media Y dos De tres octavos Y recordamos bien El mérito aquí consiste No en que esté Tan bien hecho Para un albañil Esto es normal Más sin embargo Esta persona que ven ahí De ese casco azul No es albañil Ni nunca lo ha sido Ni lo será Por lo tanto Así es el mérito Ustedes también lo pueden hacer Aunque no sean albañiles Ahí estamos en contacto Maestro Genio Gracias por sus consejos Y comentarios Aquí tiene que entrar otro A su modo lugar Para que amarre Todo esto No trajimos pinzas Eso es nada más Para que no se te vaya a caer Bueno pues esperamos Que no se te vaya a caer De veras Y que todo funcione Que el agua caiga Y que no quede tan chueco Que no quede tan feo Este es un reto muy grande No cualquiera lo logra hacer Se ve como que Está difícil Está chueco No sabes cómo hacerle Bueno En el próximo video Primeramente Dios Vamos a ver Porque se te ve Que ya no pudiste Échenle una ayuda Un consejo Ahí está muy preocupado Tal vez no puedas Luisinho Otro fracaso más Bueno Uno entre tantos Otra Ahí al tigre Maestro Genio Pero de puros fracasos Nos vamos a ver el próximo video Primeramente Dios Para ver el fracaso de Luisinho Ah que barbaridad Hicemos el contacto Vuestro Genio Échenle consejos Por favor El fracaso de Luisinho Es un reto mi